Bueno, buenos días. Paso a relatarles los asuntos tratados hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, se ha aprobado el acta de la sesión anterior. En segundo lugar, se ha dado paso, a lectura del índice verde, la propuesta de Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica la aprobación del gasto para contratar seguros multirriesgo y de responsabilidad civil para bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por valor de 337.000 euros. En segundo lugar, la propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del gasto para la contratación del suministro de energía eléctrica en diversos edificios, por valor de 812.000 euros. Y, en cuarto lugar, la propuesta también de la Consejería de Sanidad, por la que se comunica la aprobación del gasto para la contratación del servicio de vigilancia durante tres años, por un importe total del Hospital de Medina y del Campo, por un importe total de 628.000 euros. Se ha pasado después al índice rojo. La primera propuesta es una propuesta de acuerdo a la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza la celebración del contrato de servicios de mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo del sistema económico-financiero de la Comunidad de Castilla y León. El SICAL II, conocido como SICAL II, es la aplicación que lleva todo el sistema contable de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Economía, por un importe total de 3.278.000 euros. En segundo lugar, la propuesta de acuerdo a la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada sobre un asunto de aprovechamiento de recursos eólicos en el condado de Treviño. Se ha dictado una resolución denegándolo con el informe por unanimidad del Consejo Consultivo y por la abogacía del Estado, al ser una reclamación a la que intervienen dos comunidades autónomas y que es competencia del Estado y no es competencia de la comunidad autónoma. Como les digo, tiene el informe por unanimidad del Consejo Consultivo de Castilla y León y también de la abogacía del Estado. Propuesta de Consejería de Economía y Hacienda, por la que se comunica la aprobación del gasto para contratar el suministro de las licencias de las nuevas versiones del SAS en 2019, necesarias para el sistema de información estadístico, por un importe de 289.000 euros. La propuesta de acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se autoriza la concesión directa de una subvención a la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León, por valor de 80.000 euros. La propuesta también de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se comunica la aprobación para el gasto de la contratación de la gestión integral de residuos tóxicos de los grupos 3 y 4, generados en los laboratorios dependientes de la Dirección General de Producción Agropecuaria, por un importe total de 322.000 euros para los próximos cinco años. Y, a partir de ahí, una serie de propuestas de la Consejería de Sanidad, que les paso a relatar sobre dotaciones en distintos servicios hospitalarios. En primer lugar, la propuesta de la Consejería, por la que se comunica la aprobación del gasto para la contratación, suministro, instalación y mantenimiento de comunicaciones para renovación tecnológica del equipo de conmutación de todos los centros hospitalarios de Castilla y León, por valor de 1.400.000 euros. Equipamiento en el Complejo Asistencial Universitario de León, material de cirugía cardíaca, prótesis valvulares, por 1.900.000 euros. También en el Hospital de León, servicio de mantenimiento de equipos de alta tecnología, densitometría, radiología convencional e intervencionista, por 422.000 euros. En el Hospital del Bierzo, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de distintos aparatos de radiodiagnóstico, por valor de 530.000 euros. Sunturas mecánicas también en el Hospital del Bierzo, por valor de 900.000 euros, para los próximos tres años. La Consejería de Sanidad también en el Hospital del Bierzo aprueba la compra de 166 camas hospitalarias eléctricas, que van a dar un mejor servicio a los pacientes de ese hospital, por valor de 397.000 euros. En el Hospital de Palencia, en el Complejo Asistencial, suministro de estructuras mecánicas en los próximos cuatro años, por valor de 983.000 euros. La Consejería de Sanidad, hospital de Salamanca, en el Complejo Asistencial, puesta en funcionamiento, suministro e instalación de 20 sistemas de anestesia, por valor de 810.000 euros. También en el mismo hospital, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de ecógrafos a diferentes servicios, 516.000 euros. La Consejería de Sanidad, también en el Hospital de Salamanca, compra, instalación y puesta en funcionamiento de una mesa 6D, por 323.000 euros. Material de cirugía cardíaca y prótesis valvulares, por 1.830.000 euros. Prótesis percutáneas mitrales, por valor de 550.000 euros. Se declara de urgente necesidad la reposición y la sustitución de las tuberías de agua caliente, sanitaria y de calefacción del centro de salud a la medilla, por valor de 94.000 euros. Y, por último, la propuesta y acuerdo de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, por el que se autoriza la celebración del contrato de mantenimiento evolutivo de los módulos de proceso de acceso unificado a los servicios sociales, por valor total de 2.400.000 euros. Fuera del orden del día, ya, en el capítulo de nombramientos, se ha pasado a los siguientes nombramientos. Se ha nombrado viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local de la Consejería de Presidencia, a José Miguel Elías Hernández, directora general de Calidad Alimentaria de la Consejería de Agricultura, a Gemma Marcos Martín, comisionada para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, a Pilar Garcés, viceconsejera de Universidades. Es un cargo que ha de acumularse obligatoriamente a uno de los altos cargos de la comunidad. Delegado territoriales, se ha apreciado el nombramiento del delegado territorial en Ávila, a confirmarlo, perdón, a José Francisco Hernández Herrero, que está en la actualidad en el ejercicio. Delegado territorial en Burgos, a Roberto Sainz Alonso. Delegado territorial de la Junta de Castilla y León, en León, a Juan Martínez Majo. Delegado territorial de la Junta de Castilla y León, en Palencia, a José Antonio Rubio Mielgo. En Salamanca, a Eloy Ruiz Marcos. En Segovia, a José Mazarías Pérez. En Soria, a Yolanda de Gregorio Pachón. En Valladolid, a Augusto Cobos Pérez. Y en Zamora, a Clara, San Damián Hernández. Con esto se nombran todos los delegados territoriales que teníamos pendientes. Dicho esto, y fuera también del orden del día, se ha comentado desde la Consejería de Transparencia la necesidad, y se ha llegado al acuerdo, de publicar a partir del día de hoy, y una vez aprobadas, todos los acuerdos y todas las actas de gobierno en el portal de transparencia. Se ha aprobado también los créditos presupuestarios, la división de créditos presupuestarios, que permite a las nuevas consejerías dotarse de presupuestos para funcionar estos próximos cuatro meses. Es decir, que ahí, como ustedes saben, hay consejerías que se han desgajado, que no tenían presupuesto, y se ha procedido a la aprobación de los créditos presupuestarios consecuencia de ese desgaje o de esa división, para que puedan contar con presupuesto en estos próximos cuatro meses. Dicho esto, también quiero comentarles que se ha comentado muy positivamente la evolución del paro registrado en Castilla y León, la única comunidad en la que no sube el paro en este mes de agosto. Tenemos un muy buen resultado interanual, muy por encima de la media nacional. Estamos en el 6%, mientras la media nacional está en el tres pico. Eso indica un buen funcionamiento dentro de una situación que entendemos que ha de preocuparnos a todos, que es de desaceleración del crecimiento. Se les ha informado también, desde la Consejería de Transparencia, de las líneas generales del borrador del próximo Código Ético para Altos Cargos, Código Ético que se tratará en la Comisión de Ética, como está previsto en la normativa, en la próxima semana, y que esperemos que entre en vigor, antes de que acabe el año, en la reforma uno de los acuerdos pactados también en el acuerdo de Gobierno. Y, por último, también se ha informado de nuestra presencia en la próxima conferencia de regiones mineras, que depende de la conferencia de las regiones de Europa, en la que acudiremos a intentar conseguir un fondo adicional para las regiones mineras, junto con la región de Asturias y Aragón. Esto ha sido, en resumen, los acuerdos tratados en el Consejo de Gobierno. Queda a su disposición para cualquier pregunta. Sí, sobre el tema de los créditos presupuestarios que han desgajado por el… Supongo que han seguido el patrón del reparto de competencias, pero no sé si nos puede detallar cómo queda y si ha habido… No, no se lo puede detallar. Hay que decir, aquellas direcciones generales o aquellas jefas de servicio que pasan íntegramente, pasan naturalmente con el mismo presupuesto que tenía, que pasan de una consejería a otra, y en aquellas que son desgajadas se hace un reparto que no le puedo detallar en este momento, porque no lo tengo accesible. Si tiene el mayor interés, nosotros se lo proporcionaremos como es natural. Sí, en el caso de su consejería, que es nueva, ¿cómo queda? Te lo proporcionaré. No te lo puedo decir exactamente cuánto crédito presupuestario tiene. No lo tengo ahora aquí, pero os lo proporcionaremos desde la Dirección de Comunicación. Sí, en la elección de los delegados supongo que se habrá respetado lo dicho en su momento. El Partido Popular energía, siete de ellos, dos ciudadanos, Valladolid y Salamanca. Y quería que nos hablara un poco más del delegado en Valladolid, que entiendo que usted conoce bien, Augusto Cobos. Augusto Cobos Pérez, sí, es un profesor universitario, profesor de Economía, en la Escuela de Economía, una persona con amplia experiencia en la administración, en la universidad, y una persona con un currículum, como a todos se les proporcionará. Y estamos muy satisfechos de su nombramiento, como no podemos decir de otra manera. Sí, hablando de créditos, ¿no van a tener que pedir ustedes créditos para llegar a final de año? Lo digo porque parece que lo del Gobierno, lo de que pague los 440 millones de euros que ustedes reclaman de financiación autonómica, se está complicando cada vez más. Y no sé en qué momento, hasta qué momento, ustedes van a poder apurar y sin tener que pedir créditos para asegurar el funcionamiento correcto de todos los servicios públicos. Bueno, el funcionamiento correcto de todos los servicios públicos está asegurado. Yo quiero que los ciudadanos tengan la plena tranquilidad de que esto va a ser así. Pero es verdad que tenemos un problema financiero que vamos a resolver, se va a resolver, no pidiendo créditos, pero los 440 millones que se adeudan de parte de la Administración central son imprescindibles para conseguir un funcionamiento adecuado y sobre todo para todos aquellos proyectos de mejora, inversión y de nuevas acciones. Es decir que es imprescindible tener un nuevo presupuesto, vamos a esperar a ver qué pasa estos próximos días con el Gobierno de la Nación, que depende de la asistencia o no de un Gobierno, que haya una previsión de tener o no un presupuesto y una previsión más temprana o más lejana de poder incorporar ese dinero que se adeuda a las arcas de la comunidad por parte del Estado. La solución es distinta si llegan esos 440 millones o no. Por eso, insisto, tenemos que esperar a ver qué ocurre en estas próximas semanas para saber cómo planteamos este ejercicio y el ejercicio presupuestario que viene. Eso va a depender de la existencia o no de un Gobierno, porque si existe un Gobierno podremos contar con esos 440 millones con seguridad antes y podremos contar con que vamos a tener un presupuesto del Estado y, por tanto, una previsión de ingresos. En cualquier caso, va a haber que hacer un presupuesto, pero las circunstancias son diferentes dependiendo de si hay Gobierno en el conjunto de la Nación o no, hasta que no lo sepamos. Sí, la consejera de Sanidad acaba de decir en las Cortes que hay una deuda, que su departamento terminará el año con una deuda de 830 millones de euros. No sé si eso les va a llevar a hacer algún ajuste. Los presupuestos están prorrogados, los estatales y los regionales. Y, bueno, estamos a la espera de si va a haber presupuestos. Ayer tuvimos una reunión a ese respecto en la Consejería de Economía y Hacienda, porque es un asunto que naturalmente nos preocupa. Tenemos que asegurar a todo el mundo primero que el pago de las nóminas está asegurado. Se han tomado medidas para asegurar naturalmente a todos los trabajadores, que el pago de las nóminas está asegurado. Y luego hay medidas sobre el suministro en farmacia, sobre el capítulo 2, que nos van a permitir llegar al fin de año. Pero necesitamos un nuevo presupuesto y necesitamos saber con qué financiación va a contar esta comunidad. Y esperamos que el candidato a presidente del Gobierno se ponga a hacer su tarea la mayor brevedad posible, que es la de alcanzar un Gobierno y un apoyo parlamentario suficiente. En esta situación y bajo este prisma de necesidad económica, podría ser un mal menor que hubiera un Gobierno del PSOE ya. Es decir, le planteo, ¿qué prefiere? ¿Susto o muerte? Sí, prácticamente no. Es difícil, ¿verdad? No sé cómo es el chiste. Nosotros lo que preferimos es que el candidato haga su tarea. Su tarea es sumar una mayoría parlamentaria. Nosotros reconocemos que el que tiene ese encargo de los ciudadanos es el Partido Socialista y en la actualidad el candidato que tiene presentado. Y son ellos los que tienen que hacer esa tarea. Siempre es mejor tener un Gobierno que no tenerlo. Y siempre es mejor sumar una mayoría parlamentaria. ¿Nos parece bueno que el señor Sánchez gobierne este país? No, pero son los ciudadanos los que deciden quiénes forman las mayorías. No somos nosotros. Los ciudadanos han hablado y lo que hay que hacer es ser capaces de interpretar la voluntad de los ciudadanos. Eso es una cosa. Y nuestra opinión sobre qué es bueno para España, pues es evidente que no somos la opinión de que sea bueno para España que el señor presidente sea el señor Sánchez. Por eso nos presentamos a las elecciones en otro partido y con otros candidatos. Le decía que en el caso de Sanidad se reconoce el desvío presupuestario de 830 millones de euros. ¿De cuánto podríamos estar hablando? No sé si el resto de consejerías también está afectado por este mismo problema. Y si tienen una deuda conjunta un poco de cómo pueden estar las cuentas de la autonómica. El resto de las consejerías tienen mucho menos problema. Aquí había un problema concreto con la carrera profesional y con un problema más concreto en personal. Por lo demás, como hemos dicho repetidamente, la elaboración del presupuesto, la prórroga del presupuesto nos ha permitido no contar con unos ingresos que al final no han llegado. Con lo cual nuestra situación es mejor que la mayoría de las comunidades autónomas. Lo que no quiere decir que no sea urgente, necesario, imprescindible que el Gobierno pague lo que sea deuda a esta comunidad autónoma. Porque está manteniendo, como ya dijimos hace unas semanas, y no me importa volver a repetir, a los ciudadanos de Castilla y León como rehenes para conseguir que sea investido. Y eso es una cosa poco comprensible. Seguimos sin escuchar a los representantes del Partido Socialista en esta comunidad, a los representantes de la oposición, reclamar al Gobierno que pague lo que sea deuda, no al Partido Popular ni a Ciudadanos, lo que sea deuda a los ciudadanos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Espero yo que a lo largo de estas próximas horas o días el Partido Socialista en Castilla y León haga lo que tiene que hacer, que es saber separar el interés de su partido político del interés del conjunto de los ciudadanos. Yo no lo he entendido bien cuando ha dicho que la Consejería de Economía había estudiado la situación que se aseguraba el pago de las nóminas y que se han tomado medidas. ¿Se refiere a la Consejería de Sanidad solo? Consejería de Sanidad. Tuvimos una reunión ayer, hubo una reunión entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Economía y Hacienda para estudiar ese asunto que hoy se ha expuesto en la Comisión de Sanidad y para ver cómo íbamos a afrontar el fin de año en estas circunstancias. El fin de año se puede afrontar con tranquilidad, sabemos que vamos a poder pagar todas las nóminas sin problema, pero es verdad que hay que empezar a hacer presupuesto para el año que viene. Es verdad que hemos tenido que tomar algunas medidas de confirming en lo que es la farmacia hospitalaria, que nos permiten disponer de ese capítulo para poder afrontar todas las obligaciones en el pago de las nóminas en la Consejería de Sanidad. Y por otra parte, los sindicatos están reclamando las 35 horas. Había un acuerdo como horario de verano. El horario de verano se termina, se terminará. Hoy han habido manifestaciones de los de educación por las 35 horas. ¿Esto tampoco se va a poder afrontar con esta situación? En este momento hay un compromiso por parte de la Junta en sentarnos con las organizaciones sindicales a la mayor prioridad posible, así lo hizo el consejero de Presidencia. Y lo que está pendiente antes de eso es del informe de impacto presupuestario, de impacto económico de esa medida, informe que no está disponible hasta el momento. Entonces, hasta que no se tenga ese informe de impacto presupuestario, no es sensato ni razonable sentarse a hablar de cómo se va a cumplir ese compromiso. Pero esto está firmado en mayo del año pasado. Por lo tanto, ese informe, no sé, entiendo que podría haber tenido tiempo para su elaboración. Y sobre todo es que dicen los sindicatos que no hay nada que negociar porque ya está firmado. Por lo tanto, ya se negoció, ya se firmó y lo que hay que hacer es cumplirlo. Y hay que tener el dinero para cumplirlo y hay que ver cuánto cuesta y hay que ver de dónde sale. No estamos negando la mayor, pero el dinero hay que ver cuál es el impacto y de dónde sale y qué ocurre con la financiación de la comunidad autónoma. Entonces, todas esas cosas son ciertas. El Gobierno mantiene el compromiso, así lo ha anunciado el consejero de Presidencia. Se reunirá con los sindicatos en breve, pero ese informe de impacto económico no está y tiene que estar antes de hablar. ¿Por qué debería estar? Debería de haber estado antes de hablar. Hubiera sido una buena cosa. ¿Y qué va a ocurrir? Porque, claro, los sindicatos dicen que las 35 horas semanales, una vez empezado el curso, es prácticamente inviable que se puedan aplicar en el caso de que, digamos, que el dinero para esa medida llegara, pongamos, en el mes de febrero, por ejemplo. No, no es inviable. Es decir, que las 35 horas se pueden comenzar a aplicar cuando se haya aprobado cómo se va a ejecutar. No es inviable desde nuestro punto de vista y nosotros mantenemos ese compromiso, mantenemos esa intención, pero, insisto, no podemos avanzar cómo se va a aplicar hasta que no tengamos claro cuál es el impacto y cuál es la financiación de la comunidad. Sobre el tema de la sanidad, 830 son muchos millones de euros. No sé si dice que las nóminas están aseguradas. ¿Los ciudadanos van a notar que la situación económica es tensa en la consejería? Es decir, cuando vayan al centro de salud, al hospital, lo van a notar. ¿Y cómo se plantean enjuagar esta situación a presupuesto del año que viene? Bueno, como insisto, se ha hecho una tarea de confirming en la factura de farmacia, que es un bloque importante del capítulo de gasto de la consejería. Los ciudadanos no van a notar, no va a haber ni una sola prestación menos, ni una sola lista de espera más, ni va a bajar el rendimiento, ni va a bajar la actividad. Pero sí que hay que replantear en el próximo presupuesto el crecimiento de la consejería de sanidad. Naturalmente, tendrá que crecer por encima de otras consejerías, porque tiene un problema en este momento de infrafinanciación y eso se tiene que reflejar en el presupuesto. Vamos a empezar ya a hacer los primeros pasos de cálculo de necesidades para la elaboración del presupuesto. Vamos a calcular las necesidades, aunque no tengamos los ingresos, pero vamos a calcular las necesidades. Y así es como se va a enfrentar, pero en ningún caso, ni va a haber una consulta menos, ni una actividad menos, ni una prestación menos. Eso está completamente asegurado. Esto que dice confirming que es aplazar los plazos farmacéuticos. Sí, sistema de confirmar que se pagará más tarde. Aplazarlos. Buena pregunta. Quiero decir que ahí me he pillado, pero básicamente el nombre, si yo no recuerdo mal, no se especifica. Relaciones institucionales y administración local. Los viceconsejeros lo que hacen es llevar las direcciones generales que corresponden a esa parte, que son las relaciones institucionales, relaciones con las cortes, y la parte de administración local, las direcciones generales que cuelgan de ese nombre. Entonces, ¿qué hará ese viceconsejero? Coordinar la acción de las direcciones generales que corresponden a su denominación. ¿Coordinar los directores generales? Coordinar los directores generales. Sí, hacer la tarea de un viceconsejero, que es marcar la política, revisar la acción, reunirse con ellos en los consejos de dirección y ser responsable en la consejería del cumplimiento de los objetivos de esas direcciones generales. Eso es lo que hacen todos los viceconsejeros, no este viceconsejero, todos los viceconsejeros. ¿Tienen los consejeros de la Junta de Transparencia y Calidad? Sí, tienen todas, por ejemplo, Transparencia tiene Viceconsejero de Transparencia y Calidad, que lleva las dos direcciones generales, por así decirlo. Las otras dos direcciones generales cuelgan más directamente del consejero. Es una manera, por así decirlo, de repartir el trabajo. Sí, bueno, sobre el asunto de los altos cargos también se ha hablado mucho estos días y, si no les importa, pues voy a proceder a darles la información más precisa sobre este asunto. Si soy capaz de saber dónde lo hemos dejado. Aquí está. Bueno, hay un total de altos cargos, me parece que son 90, asesores y eventuales, que yo creo que fue lo que causó mucha polémica esta semana. Hay 44, en Castellano, en La Mancha hay 97, en Extremadura hay 92, en Valencia hay 84, en La Roja hay 44, en Aragón hay 61, en Asturias hay 41, en Canarias hay 228, en Baleares hay 49. Esta es la comunidad con menos eventuales de todas las comunidades autónomas, asesores y eventuales. Y de altos cargos voy a decirles exactamente lo mismo. La mayoría de consejeros estamos por debajo de la media, muy por debajo de la media en consejeros por población asistida. De altos cargos estamos, me parece, alrededor de los 90 a 100 y la mayoría están muy por encima de los nuestros. Por ejemplo, Castilla y La Mancha tiene 150, teniendo una consejería menos. ¿Qué quiere decir esto? La Administración de Castilla y León es una de las administraciones más austeras de todas las administraciones autonómicas de España. Y va a continuar siendo una administración austera, de las más austeras, si no la más austera, de todas las comunidades autónomas de España. Esa es la realidad. Lo que se ha querido decir, pues es un cuento, pero los números son los números, y los números son bastante tozudos, y con los números no se discute. Perdóneme, he creído entender que el total de altos cargos en la Administración territorial es de 90. No lo tengo aquí, entre 90 y 100, sí. 93, si no me acuerdo mal. Y asesores, ha dicho 44. 44. Eventuales. Lo que se ha conocido como eventuales, el famoso pacto secreto publicado en el BOCIL, son 44. Sí, cambiando de asunto, el Partido Popular y el Ciudadano, los grupos parlamentarios pedían ayer la constitución de tres comisiones de investigación, una de ayer la de las eólicas. No sé qué parte tiene en estas peticiones su grupo, su partido, y qué va a pasar ahora con la de las eólicas, porque la legislatura pasada quedó muy ralentizada porque estaba pendiente de lo que ocurría en los tribunales. Bueno, hubo una sentencia que desbloqueaba esa situación. Esto está en el pacto, está en el pacto que se firmó entre Ciudadanos y Partido Popular. No hay ninguna novedad. Es un poco sorprendente que al señor Tudanca le sorprenda que cumplimos el pacto. Pero somos así de hablaros. Nosotros nos hemos empeñado en cumplir el pacto, ustedes lo ven todos los días, tenemos esas cien medidas presentes, y como somos gente rara, pues nuestra intención es intentar cumplir las cien medidas que acordamos. Esto va a seguir siendo así de extraño toda la legislatura. Vamos a seguir intentando cumplir todas las medidas. Sobre el asunto de las eólicas, insisto, se paró en su momento la legislatura anterior, por parte del Partido Popular. Luego ha habido una sentencia que desbloqueaba la posibilidad de hacer estas comisiones de investigación, y la comisión de investigación se va a hacer, va a continuar y va a acabar su tarea. El portavoz del Partido Popular acaba de plantear en las Cortes que se ven en la misma situación, que ellos creen que al estar en el proceso judicial no se va a poder avanzar en materia de comparecencias, que fue donde encayó el año pasado, porque plantean que sí se va a investigar, pero el proceso de investigación, digamos que los grupos ya lo habían hecho, donde encayó fue en la ronda de comparecencias. No sé esto cómo se lo plantea, porque dice que se va a hacer, pero… Se va a hacer, se van a hacer las comparecencias, se va a citar a la gente a ver las comparecencias. El Partido Popular acaba de asegurar lo contrario. El Partido Popular registró con nosotros ayer la comisión de investigación. Digo yo que sabe lo que hace. ¿Sobre la capitalidad? Nosotros no entramos en debates que no aportan nada al conjunto de los ciudadanos. Hace ya mucho tiempo que esta comunidad decidió tener las sedes de sus instituciones en diferentes capitales de provincia, en los sitios en el Tribunal Superior de Justicia, el consultivo, el defensor del pueblo, están en diferentes capitales de provincia. Ese es el modelo que se adopta esta comunidad. No vemos ninguna urgencia en la ciudadanía. Yo, desde luego, a mí nunca me ha parado nadie por la calle en Valladolid reclamándome, que, oiga, ¿por qué no hace esto capital? Y, no habiendo urgencia en la ciudadanía, no vamos a perder el tiempo en esa consideración. Quiero decir que esta es una comunidad que tiene nueve provincias y que decidió, yo creo que de manera bastante sensata, compartir sus sedes y compartir su esfuerzo. Y, de momento, desde luego, nosotros ni vemos urgencia ciudadana, ni necesidad, ni un porqué alterar esta situación. No, ya he hecho propósito de la enmienda. A este respecto, es reconocer que uno, cuando es vicepresidente, no puede hacer lo mismo que cuando es diputado y cuando es vicepresidente, no es normal. Y he recibido alguna bronca familiar incluso por este asunto. Y yo, hay personas a las que obedezco, seguramente. ¿Quién es el sobre las anuncias planteadas por esas de formación de parados en la acción de las dudas? ¿Qué objetivas o progresos se han hecho? Bueno, esa denuncia, como bien sabe, hay una denuncia, un proceso judicial en marcha, al cual la Consejería de Empleo y la Junta de Castilla y León y la Consejería de Transparencia han ofrecido toda la colaboración y toda la celeridad posible en la ayuda que sea necesaria a la justicia, como no podía ser de otra manera. Se ha iniciado una investigación interna, de la que no podemos darle datos en este momento, porque no sería prudente, pero sí que es verdad que se ha recibido información, se ha recibido bastante información y está en manos de la Inspección General de Servicios y veremos a ver en qué resulta. No vamos a prejuzgar nada, pero sí que les digo que nosotros, siempre que ocurra esto, lo pondremos en conocimiento de la Inspección General. Queremos tratar de la Inspección General de todos los medios posibles. Queremos asegurar a la gente la máxima independencia de la Inspección General de Servicios. Queremos asegurar también a todos los denunciantes que vamos a proteger a los denunciantes. Vamos a cambiar la ley, pero aún antes de cambiar la ley podemos asegurarles que nadie en esta comunidad va a sufrir un perjuicio por hacer una denuncia que no acabe en una sanción. Es decir, que en principio nuestra intención es favorecer esto al máximo y sobre el asunto en concreto de los cursos sí que estamos pendientes de otro asunto, porque un asunto es si hay algo ilícito que lo va a resolver el juez, si hay algo irregular desde el punto de vista administrativo o sancionable que lo resolveremos desde la Inspección. Pero hay una cosa que me importa mucho más que todo eso, es que si el cambio en la normativa y en las bases ha favorecido aquello para lo cual hacemos estos cursos, que son las tasas de inserción de nuestros parados que hacen los cursos, porque aquí lo más importante de todo el asunto es que nosotros estamos gastando un dinero público en formar parados para conseguir que se inserten en la vida laboral. Entonces, lo primero que hemos pedido, y es un análisis con urgencia que espero tener la semana que viene, de las tasas de inserción antes y después del cambio de las bases, porque lo que les importa, o sea, a los ciudadanos les importa efectivamente que las cosas se hagan bien, se hagan con pieza, que no haya trato de favor, que no haya, por supuesto, ningún ilícito penal, pero lo que les importa con el dinero público es si el dinero que gastábamos en formación nos está dando unas tasas de inserción mejores o peores al cambiar la normativa. Eso es con lo que nosotros hablamos y me han oído hablar muchas veces de evaluación de las políticas públicas, porque si resulta que las tasas de inserción son más bajas de lo que eran, entonces sí que no tenemos ninguna duda sobre lo que tenemos que hacer. La ley de protección a los denunciantes, y luego veremos si cambiamos las bases de las convocatorias. Las bases de las convocatorias se van a cambiar, desde luego, si el cambio ha sido ineficaz. Es decir, si hemos cambiado esto y hemos cambiado la forma de adjudicar los cursos y resulta que ahora tenemos menos tasas de inserción de antes, que es el objeto del gasto de ese dinero público, es evidente que hay que tomar alguna decisión sobre eso. Hemos tomado una decisión equivocada. En esto consiste la evaluación de políticas públicas de las que hablábamos tantas veces. Yo hago una norma, hago una norma para esto, resulta que cuatro años después el resultado es peor, tome las consecuencias, tome las conclusiones que son de lejos. Y otra cosa es el cambio de la ley de protección a los denunciantes, que también es un cambio que surge de una evaluación de políticas públicas bastante sencilla, que es durante dos años no hemos conseguido más que una denuncia en base a esta ley. Es evidente que la ley no está surtiendo el efecto que nosotros esperábamos. Por tanto, hay que cambiarla, hay que promoverla y hay que hacer unas cuantas cosas. Sin quebrar la información reservada, que es a lo que apela para no hablar del tema, pero de la documentación que han enviado al juzgado, ¿la Junta puede estar tranquila? Es decir, en líneas generales está todo en orden. Vamos a ver, hay algunas cosas que son evidentes, que no sabemos si son buenas o malas. Por ejemplo, son las empresas más grandes las que mejoran en los nuevos baremos, pero por la misma fórmula del baremo. Eso es bueno o malo dependiendo de la eficacia que se obtenga con eso. En principio, y esto ya no lo digo como portavoz de la Junta, sino como portavoz de un partido liberal, todo aquello que vaya en contra de la libre competencia y favorezca una concentración en forma de oligopolio, pues no es bueno, es mejor tener la mejor competencia. Pero los cambios que se hicieron, se hicieron, entre otras cosas, inducidos por una resolución del Consejo Nacional del Mercado de la Competencia que obligaba a un cambio en las bases. Es decir, que estos cambios que se hicieron en las bases se hicieron con informes de legalidad y con recomendaciones del Consejo Nacional del Mercado de la Competencia. Entonces, una cosa es que esto haya tenido un resultado u otro y otra cosa es que esto carezca de una base legal y de un razonamiento jurídico. Tienen los informes jurídicos tanto del EZIL como de la Consejería de Economía, informes de legalidad, y luego tiene una recomendación expresa por parte del Consejo Nacional del Mercado de la Competencia a cambiar las bases de aquellos concursos, de la manera de hacer los concursos anteriores a esto. Eso quiere decir que lo que se ha hecho está bien o mal. No, lo que se ha hecho estará bien o mal si los resultados son buenos o malos. Eso es lo que queremos ver, en primer lugar, si los resultados son buenos o malos. Y luego, con unas bases perfectamente legales, se pueden cometer irregularidades o arbitrariedades en la Administración, que eso es lo que tenemos que resolver. Tiene que resolver tanto la justicia como la Administración. No sé si me he explicado con claridad. ¿Vamos más? Muchas gracias. me parece que son de eólicas, de una instalación que está en dos comunidades autónomas, que está en Treviño y está en Álava. Entonces, eso es competencia estatal, al estar en dos comunidades autónomas. Y eso es lo que informa el consultivo e informa la abogacía del Estado. Por eso se da esa resolución denegando. ¿Vale? Pero no se colaba nada. Gracias.